Cuando los doctores me dijeron, pues, las niñas, me sentí, pues, preocupada, triste, lloraba. Cuando a mí me dieron la noticia que mi hija traía ese problema, yo me sentí muy mal, triste, pero mi hija no, no, pensaba que tal vez me iba a nacer. Soy Claudia Sandoval Calero, soy la mamá de Milagro del Carmen, que fue la primera niña que fue operada. Dentro de mi vientre fue una cirugía fetal. Me hicieron ultrasonido y me enseñaron, pues, así en la pantalla, ahí, que es cierto que venía la niña abiertita con espina bífera. Y me dijo que, pues, que me iban a operar, me habían dicho, dentro de después. Para mí fue duro, pues, lloré yo en ese momento porque yo no quería, pues, que pasaran esas cosas, pues, de la niña. El día 9 de marzo del año 2021, inicia la cirugía fetal intrauterina, por primera vez en la historia de Nicaragua y de Centroamérica. Hasta esta fecha, únicamente países de América del Sur, México y hacia la parte norte de Estados Unidos son los que realizan estos procedimientos. La espina bífida, conocida popularmente en la población, es un defecto del tubo neural que se desarrolla en los primeros tres meses de gestación. Es una alteración multifactorial. Una vez que el tubo neural se desarrolla, si éste queda impuesto o abierto, se crea una malformación que va a impactar en la calidad de vida y en la sobrevida del resignacido. Hasta un 15 a 20 por ciento de estos resignacidos pueden fallecer por infecciones graves del sistema nervioso central, por convulsiones o en su defecto quedar con graves secuelas. Dificultad para controlar los esfínteres, es decir, se orinan o se defecan, no pueden caminar, quedan totalmente postrados en una cama, tienen procesos de dificultad de aprendizaje, tienen procesos para movilizarse. La realización de la cirugía materno-fetal, especialmente la cirugía intraútero, es uno de los más grandes avances de este último siglo. Y es un hito, es histórico y es un avance científico-técnico increíble, tanto para mí como neurocirujana pediatra, como creo que para todo el equipo. Mi nombre es Blanca Roza Hernández Garache. Soy la mamá de Rosita Milagro, Laguna Hernández. Soy de Pozoltega, el departamento de Chinandega. Yo le pedí a Dios que todo saliera bien, le pedí a Dios que siempre cuidara a mí y a mi bebé, que saliéramos bien de la operación. La paciente embarazada se somete a una cirugía por un equipo de especialistas, donde se aborda la pared abdominal, se abre el útero, se pone el defecto a nivel de la columna vertebral, se repara el defecto con una técnica convencional ya descrita, se cierra nuevamente el útero, se cierra la pared abdominal y la paciente continúa su embarazo hasta el final de la gestación. Con este procedimiento se logra una corrección importante del defecto y en la mayoría de los casos, estos bebés no requieren ninguna reintervención al nacimiento. El objetivo primordial es que estos bebés nazcan operados y con la menor cantidad de complicaciones. Estoy agradecida también con los doctores que me hicieron la cirugía a las niñas y a los médicos que salieron con bien las niñas. Papá, papá, mamá, papá, mamá, papá, ¿y tu hermanita cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es un reconocimiento histórico y científico, no solo a nivel nacional, sino internacional. Nicaragua es el primer país centroamericano que inicia a realizar esta cirugía y esto ha sido un reconocimiento en Latinoamérica y en Estados Unidos sobre la capacidad organizativa que tenemos y sobre la capacidad científico-técnica que hemos logrado. Es importante resaltar que estos procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, espina bífida en México, andan por un costo de entre 20 a 25 mil dólares. Estos procedimientos en el sistema de salud de Nicaragua se están realizando a partir del mes de marzo de manera gratuita. Bueno, me siento feliz porque me están viendo a la bebé los mejores médicos, ¿verdad? Y gracias a Dios no tengo que pagar ni un peso para eso. Le damos gracias al presidente por esta cirugía, ¿verdad? Que ahora está en nuestro país. A los médicos que han estado siempre de la mano conmigo, pues, y mi bebé. Tenemos la oportunidad, ¿verdad? De tener esa bendición porque es como una bendición de Dios ya. Abordar intrauterinamente a un feto, obtener buenos resultados y contar con un proceso de organización y de seguimiento institucional nos da la seguridad que vamos a seguir obteniendo en el nombre de Dios muy buenos resultados. Es una experiencia maravillosa de compromiso a la población. Ofertar este tipo de servicios a la población de escasos recursos que no tiene cómo accesar fuera del país a esta cirugía sin lugar a dudas no llena de satisfacción y orgullo ser parte de este ministerio, de este sistema de salud que está comprometido con la población y que sin lugar a duda los resultados obtenidos van a beneficiar a la familia nicaragüense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!